Muy buenas tardes señoritas, señoras, caballeros, 13 horas 30 minutos, abrimos la redacción abierta de Intereconomía en una jornada que en Cataluña es jornada de huelga general oficial, que esto es lo más divertido del asunto. No está en huelga la UGT, no está en huelga comisiones, no está en huelga el CSIF, ¿está en huelga quién? El Estado en Cataluña, es decir, la Generalitat y sus tentáculos. Ojo, esto es lo que ha hecho que la huelga sea de obligado cumplimiento por lo siguiente, quienes han cortado esta mañana las autopistas han sido los bomberos, quienes han cortado las carreteras han sido tractores de agricultores subvencionados, evidentemente, de forma normal, que se han aprestado a la operación. En los colegios, está contándonos la gente que llama por teléfono, absolutamente escandalizada, en los colegios digo, los profesores, todos ellos desde hace muchos años seleccionados, previamente adoctrinados en función de su condición nacionalista, me refiero a todos los que han hecho esto, han cogido a los niños de todas las edades, 4, 6, 10 años, han hecho una asamblea, les han explicado la brutalidad policial contra el buen pueblo de Cataluña, y les han hecho guardar un minuto de silencio, y en algunos lugares hasta 5 minutos de silencio, que puestos a ser sádicos, nadie lo es más que un separatista catalán. Bueno, esto es lo que está pasando, mientras, como usted sabe, hay lugares en Cataluña donde la presión municipal ha obligado a los establecimientos donde se alojan los policías a echarlos de allí. Todo esto el mismo día que Zoido condecoraba el número 2 de los mozos de escuadra, porque en España somos así, señora. En fin. Bueno, una cosa importantísima. Prácticamente se ha convertido ya en relato oficial el argumento de la brutalidad policial española contra el buen pueblo de Cataluña, que solo quería votar. Aquí hemos visto desde hace 72 horas la realidad. Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? Y en las últimas 48, ¿cuáles eran las acciones policiales reales? Y en las últimas 24 hemos ofrecido profusión de vídeos para mostrar quién atacaba a quién. Pero eso ya da igual, da igual la realidad. Estamos asistiendo a una repetición exacta de lo que ocurrió después de la revolución del 34 en España, que fue lo siguiente. Después de una revolución, por cierto, enormemente violenta, con muchísimos muertos, la izquierda por un lado y los separatistas por el otro, que andaban juntos en esa revolución, construyeron un relato. Un relato según el cual el ejército entró a sangre y fuego, los regulares marroquíes violaban a milicianas asturianas. No se puede imaginar lo que fue. Léalo en cualquiera de nuestros libros de Paz, de Fluger, mío, en fin, porque lo hemos contado abundantemente y es un tema bien conocido. Ese relato se convirtió en realidad. Era fundamentalmente falso, porque hubo represión, evidentemente, pero no la que nos contaron. Sin embargo, se convirtió en realidad hasta el punto de que el programa que el Frente Popular llevó en febrero del 36 a aquellas elecciones que ganó de forma fraudulenta, ese programa electoral era fundamentalmente una exigencia de responsabilidades políticas y penales por la represión de la revolución de Asturias. Cuando el Frente Popular se hizo con el poder, la derecha, en las Cortes, dijo, bueno, hagamos una comisión para depurar responsabilidades. Y el gobierno del Frente Popular, hasta donde yo sé, por dos veces, hay autores que dicen por tres, se negó. Se negó a hacer una comisión que viera la veracidad de aquella campaña sobre la represión en Asturias. Se negó porque era mentira. Ellos lo sabían mejor que nadie, puesto que ellos la habían inventado. Sin embargo, la mentira había conseguido su objetivo, el hundimiento de la legitimidad del Estado, del gobierno legítimo de la Segunda República, a partir del 34, y la llegada al poder, vía fraudulenta, del Frente Popular. Hoy estamos en lo mismo, solo que con los medios actuales, es decir, las teles y Soros, porque esto huele cada vez más a revolución de Soros. Todo lo que estamos viendo, y sobre todo su reflejo en medios internacionales, recuerda enormemente lo que hemos vivido antes en Georgia, en Ucrania, en mil sitios. Y es siempre el mismo procedimiento. Habría que invitar a algún periodista bien avezado a que se ponga a investigar qué ONGs o qué grupos están circulando en este momento en Barcelona. Hoy, por ejemplo, con el asunto de la huelga, lo que hemos visto es que son grupos los mismos, siempre los que van de un lado a otro. La gente que está en los pueblos donde está alojada la policía, lo está contando. En este pueblo la policía se la acogió, bueno, pues bien, hasta que llegó un grupo de gente, muchos muy jóvenes, de fuera, y estos allí han impuesto su ley. Bueno, este está siendo el procedimiento. ¿Y enfrente qué tenemos? Enfrente tenemos al gobierno más inepto de todos los tiempos. Una de dos. O el gobierno Rajoy, o solo Rajoy, no lo sé, ha pactado algo ya antes de que todo esto ocurriera, y eso explicaría, aunque no justificaría de ninguna manera, su inacción, o bien, sencillamente, es que son unos inútiles, cosa que tampoco cabe apartar. En este momento tenemos uno que la Fiscalía ha decidido demandar al mayor trapero, a usted, al final, si el problema lo hemos visto todos, no es solo trapero, son todos los demás. Bueno, y por otra parte, atentos a la cosa, concentraciones a esta misma hora de policías en las comisarías de toda España, en solidaridad con sus compañeros destinados en Cataluña, lo cual equivale a decir, en protesta contra el Ministerio del Interior, que les ha metido en una encerrona que parece la del Barranco del Lobo. Bueno, esto es lo que hay. Lo fundamental que me interesa subrayar, cómo es perfectamente posible repetir un guión histórico y llevarlo a efecto con éxito, es lo que ha hecho la Generalidad de Cataluña con el guión de la brutal represión de 1934, lo han calcado, y han tenido, por cierto, el mismo éxito, sobre todo porque quien estaba enfrente, que debía saber, en fin, lo que podía pasar, aunque solo fuera por la experiencia histórica, ha preferido llamarse Andanas, por así decirlo. Quizá, quizá todavía haya sido aún peor. En fin, vamos a hacer una pausa.